Asociación TIC Segoviana de Empresas de Tecnología de Segovia ¿Qué empresas la conforman y qué tipo de perfiles tienen? Las empresas que ahora mismo estamos dentro de ATIXE somos empresas de tecnología que sobre todo trabajamos en la ciudad de Segovia y ahora mismo hay un número de 13 empresas 13 empresas que queremos llegar a ser las máximas posibles En Segovia hay alrededor de unas 30 empresas que se dedican al tema de la tecnología ya sea venta de equipos, desarrollos otro tipo de cosas como las nuevas tecnologías de IoT y demás alrededor de unas 30 empresas y queremos aglutinar a todas estas empresas dentro de la asociación ¿Qué perfiles tienen? Los perfiles, como te decía, pues hay empresas de programación empresas que se dedican a hacer páginas web desarrollos a medida a las pymes hay otras empresas que se dedican a la venta de componentes hardware y en montaje de redes, de sistemas operativos sistemas en la nube todo ese tipo de cosas luego también hay otras empresas que están más dedicadas al internet de las cosas el IoT y alguna que también se dedica a todo tema de inteligencia artificial y de blockchain ¿Por qué se ha creado? ¿Cuál ha sido la necesidad? Pues la necesidad de crear una asociación es el poder tener un medio ante, por ejemplo, instituciones el que defienda los derechos de las empresas y de los empresarios pues a la hora de pedir una subvención o a la hora de entrar en un concurso pues esas cosas intentar que sean más asequibles a todas las empresas que no somos grandes corporaciones que podamos tener departamentos jurídicos y sepamos cómo llegar y desde una asociación pues muchas veces todas esas cosas se pueden hacer ¿Qué demandas tenéis? Aparte de lo que acabas de comentar Pues mira, una de las demandas fundamentales es que se cuente con las empresas de Segovia de tecnología tanto ayuntamiento, diputación y demás porque muchas veces las instituciones se van a buscar fuera las cosas que tienen dentro y en Segovia hay muchas empresas que hacen tecnología y lo hacen muy bien para sus clientes y estas empresas de Segovia muchas veces tienen que salir de Segovia para encontrar trabajo y sin embargo lo podemos generar aquí Bueno, esto me remite directamente al CAT desde el ayuntamiento se pone la alfombra roja empresas grandes como una filial de Indra y bueno, hay muchas empresas en Segovia que pueden tener esas mismas necesidades y a lo mejor les viene mejor tienen más necesidad Sí, es un espacio que se podría aprovechar para empresas del sector porque es tecnológico el CAT es el Instituto Tecnológico de Segovia y bueno, pues ahí podríamos aprovechar esos espacios para empresas que estuvieran dispuestas a ir allí a hacer su actividad Porque ATICSE se ha creado este año, ¿verdad? En 2019 y tras su creación se ha reunido con el ayuntamiento ¿Ha habido alguna colaboración? ¿Hay algo concreto? Sí, este año hemos estado teniendo acercamientos tanto con partidos políticos como con el ayuntamiento para definir todo esto y que se nos tenga en cuenta a la asociación y a las empresas tecnológicas de Segovia ¿Y algún proyecto en concreto que pueda haber a la vista con el ayuntamiento? Proyectos con él, sí tenemos el crear mesas de trabajo para ver pero está todavía en proceso y ver cómo articulamos todo eso para poder tener una buena relación con el ayuntamiento y ver cómo sacarlo adelante y básicamente lo que queremos es poder estar enterados de lo que pasa en torno a la tecnología en nuestra ciudad y poder apoyar y aportar cosas que las empresas tecnológicas de Segovia lo pueden hacer ¿Las empresas tecnológicas de Segovia van a tener un hueco, un espacio en el CAT una vez que esté abierto? No lo sabemos todavía es una de las demandas que hemos hecho y que bueno, pues podemos... lo están estudiando ¿La respuesta del ayuntamiento en este sentido cuál ha sido? No tenemos respuesta todavía es algo que... que bueno, que se ha hablado que se ha dicho pero no... no hay nada concreto porque hay que seguir hablando ¿Cómo te parece que está la situación de las empresas tecnológicas en Segovia a día de hoy? ¿Cómo? No te entiendo Sí, ¿cómo ves la situación de las empresas tecnológicas en Segovia? ¿Están en línea a nivel nacional, internacional? Sí, bueno las empresas de Segovia estamos trabajando a nivel nacional muchas de las empresas de Segovia están con diferentes productos están trabajando a nivel nacional porque Segovia es un buen sitio para trabajar una de... por la calidad de vida que hay los trabajadores están a gusto trabajando aquí y por otro lado porque las comunicaciones que tenemos en Segovia son... están muy bien estamos con el AVE muy comunicados con cualquier parte de España ¿no? Aparte de eso pues hay empresas que trabajan a nivel nacional e incluso a nivel internacional empresas pequeñas porque somos empresas pequeñas pero estamos trabajando a niveles que que posiblemente no no lo podríamos creer ¿no? y bueno en ese sentido el... hay... te digo que hay empresas que trabajan a nivel nacional y con muchos clientes a nivel nacional La ciudad de Segovia ha sido pionera en el 5G sin embargo en la provincia falta internet un poco ¿cómo veis eso desde las empresas tecnológicas de Atixe? Sí bueno en Castilla y León en general las zonas oscuras de la banda ancha es... está por toda la población ¿no? y bueno Segovia no iba a ser distinta y sí que es cierto que en ese... ahí tendría que que pues no sé quién tiene que ser si las administraciones o... tendrían que aportar un poquito más a intentar que esas comunicaciones llegaran a cualquiera ¿no? porque todo lo que estamos hablando se está hablando de la España vaciada con esto podríamos tener mucha más gente en distintos lugares ¿no? y la provincia pues cuanta más comunicación tengamos cuanto más medios haya pues mucho mejor ¿no? ¿cuál es vuestra valoración de el experimento del 5G en Segovia y actualmente? bueno pues la verdad es que no ha habido mucha comunicación en ese sentido sí que ha habido algún algún avance vamos yo he visto alguna noticia en la que en la que se hablaba que Telefónica había puesto un coche que da vueltas por la ciudad pero no no sé exactamente lo que como asociación no tenemos no tenemos información de ese tipo lo que pasa que el 5G llegará cuando cuando las grandes corporaciones quieran que lleguen también desde Atix asesoráis ¿no? a empresas a nivel tecnológico por ejemplo en cuanto al impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad una breve reflexión sobre esto ¿qué impacto tienen están teniendo las nuevas tecnologías en la sociedad? pues es un impacto exageradamente grande ¿no? porque ahora mismo todo todo gira en torno a la tecnología y a los nuevos avances que están saliendo y las nuevas formas de programar de las nuevas formas de inteligencia si se puede llamar y todo gira en torno a esto ¿no? entonces este sector es un sector muy transversal a toda la población y a todas las empresas ¿no? y bueno desde Atix es uno de los objetivos intentar asesorar a las empresas en nuevas tecnologías que que no creas que para nosotros también es complicado porque tenemos que estar al día de todo esto que está surgiendo ¿no? y lo hacemos supone retos permanentes ¿no? las nuevas tecnologías a todos los niveles a nivel de seguridad incluso a nivel de salud hay gente que también se queja del 5G ¿qué le dirías a toda esta gente que bueno pues que tiene reticencias ante las nuevas tecnologías? yo les diría que no en primer lugar no nos podemos oponer a ello porque por ahí es por donde va el futuro y y que al final necesitamos estas comunicaciones ¿no? para para todo casi para todo incluso para hacer la comida porque hasta los aparatos ya se conectan a internet y te dan la receta y todo esto ¿no? y que no podemos resistirnos a ello y no sé yo no sé si hay estudios que que digan que que el 5G es perjudicial o beneficioso para la salud no lo sé no lo sé ahí no no puedo entrar porque no tengo ni idea antes comentabas que bueno pues que en las nuevas tecnologías que no se haga nada que no se haga de manera analógica ¿no? esa puede ser una buena brújula a la hora de gestionarlas sí que hombre pero también es es bueno de vez en cuando hacer cosas de forma analógica ¿no? y recordar que seguimos siendo personas y que muchas veces el el trato entre las personas también es necesario ¿no? que no dependa todo de las máquinas porque si no ¿dónde quedaríamos como personas? yo creo que eso es un reto que tenemos toda la sociedad ¿no? el el no depender de de todas las máquinas y todas las inteligencias y todo lo que nuevas tecnologías que están saliendo y un reto también para todas las edades ¿no? desde los bebés que nacen ya con la pantalla hasta los mayores que tienen que adaptarse también a la sociedad digital ¿no? sí para el bebé que nace con la nueva tecnología pues es algo que es está en su ser prácticamente nace con el con el teléfono móvil ¿no? debajo del brazo los de otra generación nacíamos con la televisión en blanco y negro bueno cuando llegamos al color pues al mando de distancia pues eso fue una revolución ¿no? nos teníamos que levantar para del sillón para cambiarla entonces ahora el niño no entendería que que no dentro de su vida no hubiera un ordenador un algo que pues que le hiciera la vida más fácil ¿no? al final es eso bueno ya por último algún mensaje que queráis transmitir desde ATICSE pues uno de los mensajes que me gustaría transmitir sobre todo a a Segovia es que quien Segovia también somos capaces de hacer tecnología y de hacer cosas importantes ¿no? ese sería uno de los mensajes y el otro que no nos podemos resistir a que la tecnología llegue a nuestras casas y a nuestra ciudad y a y que tenemos que que estar preparados para para esta tecnología muchas gracias gracias a vosotros hasta aquí la entrevista de SegoviaDirecto.com hasta la próxima de SegoviaDirecto.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!